Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. Nitrofurantoína durante la lactancia. No es recomendable consumir nitrofurantoína durante la lactancia, puesto que puede causar anemia hemolítica en los niños debido a la falta de maduración de sus sistemas enzimáticos. Por ello, siempre debe tomarse bajo la supervivencia del médico. Los niveles de nitrofurantoína en la leche de la mujer son en condiciones usuales bajos, por lo que el medicamento se puede utilizar durante la lactancia de los bebés mayores, pero es obligado sustituirlo en niños menores de un mes de edad y lactantes de cualquier edad con deficiencia de glucosa 6-fosfato de citrogenasa, debido al riesgo de hemólisis. Por esta razón, aunque las concentraciones de nitrofurantoína en la leche materna son bajas, ya que el niño ingiere una cantidad inferior al 6% de la dosis suministrada a la madre, debe evitarse su empleo cuando se amamanta a un bebé con el trastorno enzimático citado o no haya cumplido el mes de vida. La concentración máxima en la leche y el lapso de tiempo que tarda en alcanzar depende de la comida que la madre lactante ingiere con el fármaco y la dosis de nitrofurantoína administrada, por lo general entre 1 y 4 horas después de la administración de la dosis. Algunos estudios registran niveles iguales o inferiores a 2 mg litro, que se consideran y de levantes. Se calcula que la cantidad de nitrofurantoína que pase a la leche es en la gran mayoría de los casos inferior al 0.3% de la dosis administrada. Se ha descrito ocasionalmente episodios de diarrea en bebés atribuidos a la toma materna del medicamento. La nitrofurantoína se ha detectado en la leche materna humana en cantidades traza. Debido al potencial de reacciones adversas graves de nitrofurantoína en lactantes menores de un mes de edad, la decisión a tomar oscila entre suspender la lactancia o suspender el fármaco teniendo en consideración la importancia de este para la madre.